Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién usted entiende que debe pasar por los 10 mil dólares ya esta próxima semana? ¿Quién pasa la última ronda? ¡Ya se acabó esto! Como ustedes saben, aquí en Puerto Rico Gana, nosotros somos Animal Lover y estamos ayudando a encontrar a Rex, mire ese perrito que está ahí Rex es un perro senior con problemas del corazón extraviado en el área de la Avenida de Diego de la Urbanización San Francisco, cerca del Centro Comercial Si lo han visto o saben algo de su paradero, por favor mire, enviar un mensaje de texto a ese número que está ahí, tiren una foto a la pantalla 939-644-9632 Su familia lo extraña y desean su regreso a casa cuanto antes Está en el área de la Avenida de Diego de la Urbanización San Francisco, cerca del Centro Comercial Por favor, ese es el número de teléfono 939-644-9632 Envíale un mensaje de texto, si alguien lo vio, por favor Nosotros vamos a una pausa Y vengo a decirle Quien pasa Por los 10 mil dólares En el Open Talent Show Quédate ahí que vengo ya, vengo rápido No